Hoy me levanté con la noticia y me apretujó el corazón con la noticia de que la mamá de Ernesto Laguardia había fallecido en México. Él está pasando por un momento difícil, lo comunicó él mismo en sus redes sociales, acaba de fallecer su mamá, doña Yolanda Lonjega Castellanos. Según él mismo describe, la señora falleció rodeada de sus cuatro hijos y agradeció el apoyo de sus seres cercanos en este momento. En este momento deseamos que la señora descanse en paz y que haya mucha fortaleza para toda la familia, que en este momento está pasando este tiempo difícil. Sí, cómo no. Un abrazo muy fuerte, querido Ernesto, para ti y para toda tu familia. Qué triste. Nuestro más sentido. Que en paz descanse.